¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo estoy bien, muy feliz porque les doy la bienvenida a un nuevo video random de los miércoles. Me hace muy feliz. Extrañaba, mi ser extrañaba hacer video random de los miércoles. Igual tampoco es tan random, ¿no? Este es un tan esperado video porque voy a estar mostrando los regalos que ustedes me dieron en eventos en enero y en febrero. ¡Oh my God! Sé que la gente de Pilar lo viene esperando hace rato, pero bueno, tenía que juntar un poco más de eventos porque si no, ya saben, no quiero hacer un video de regalos por cada evento, sino tipo juntar varios. Y no me voy a extender más porque tengo varias cosas para mostrar, así que vamos a comenzar. Como siempre, vamos en orden cronológico, así que vamos a comenzar con los regalos que me dieron en Pilar, que esto fue la Shigoku de Pilar. Si no me equivoco, fue el 6 de enero. Tengo que advertirles que voy a comenzar a cambiar un poco la dinámica de estos videos porque si no van a ser muy, muy, muy largos. Y se sufre tanto ustedes como yo, así que vamos a comenzar a hacerlo así, más dinámico. Este es un dibujito de Ailén, dibujito de Giuliana, 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 I'm not sure. Dibujito de Danae. Otro dibujito de Danae, pero miren qué lindo. No, la verdad que los dibujitos así me matan de ternura. Dibujito de Antonella. Dibujito de Ailén. Dibujito de Moni. La firma dice Chokiyoki. Está muy lindo. Este dice que es de Martu, Miku, Hatsune y Kiseki-chan. Dibujito de Lisette. Dibujito de Anto. Dibujito de Agustín. Ay, este no le veo la firma, pero es Nayuri. Me encanta que me dibujen a Nayuri, es como muy tierna. Dibujito de Malena. Otro dibujito de Malena, pero me ha ido, no podía faltar. Dibujito de Maya. Otro dibujito de Maya. Dibujito de Almendra. ¡Qué lindo nombre! Dibujito de Majo, creo que lo estoy leyendo bien. Dibujito de Sania. ¡Qué cool, guacho, qué cool! Este venía con una cartita y es de Brisa, Bere y Brosly. Dibujito al estilo de Tim Burton de Hikari. ¡Muchas gracias! Dibujito de Lucero. ¡Yeah! Dibujito de Luz. ¡Miren qué chuchis! Ah, este es un dibujito de Mia. ¡Qué cute! ¡Muchas gracias! ¡Oh, me acuerdo, me acuerdo este! Dibujito de Fiorella. Aprecien todo el detalle, chicos. ¡Qué trabajazo hacer fondos, loco! A mí me da alta paja hacer fondos. Otro dibujito de Fiorella. Un dibujito de Gael. ¡Cómo olvidar esto, guacho! ¡Mirá, mirá! Son hermosos. Si no me equivoco, dice Kami66. Yo no sé si las sigo en Instagram, pero nada. Son hermosos y están plastificados. Va, son stickers. No me acuerdo, pero son hermosos. ¡Me encanta! Muchas gracias. Y por supuesto, he recibido regalitos físicos, porque no puede faltar. Bueno, en realidad los dibujos también son físicos, pero ya saben a lo que me refiero, ¿no? Y por último, tenemos una cajita que es de Alex y venía con muchas notitas alrededor de toda la cajita y muchos, muchos dibujitos. Hasta acá llegamos con los regalos de Pilar, así que muchas gracias a todos los que fueron a verme a Pilar. La pasé muy lindo y me cansé mucho bailando, pero estuvo muy divertido. Quiero hacer una pequeña pausa antes de seguir con los regalos del próximo evento para recordarles que tengo casilla de correo y de hecho ya me están llegando cartitas, así que si quieren mandarme cartitas a mi casilla de correo, pueden hacerlo, les voy a dejar la dirección acá. De todas formas, también la tienen escrita en la descripción de este video y de hecho en todos los videos siempre está la casilla de correo. Bueno, estas cartitas son cartitas literalmente, no tenían dibujitos, así que no se las quiero mostrar porque ustedes saben que yo digo que las cartitas son como más personal, más privadas. Ahora sí, vamos a continuar con los regalitos y dibujitos que ustedes me dieron en la Shigoku Style. Si no me equivoco fue el 11 o el 10 de febrero, ¿sí? Pero bueno, nada, me llenaron de cajitas y dibujitos, así que vamos a comenzar. Para empezar tengo este stitch que vino con esta cartita que dice que es Lala Games y Meru 11, así que, bueno, abajo después dice Meru 11 y Meru Meridiana, así que supongo que es de dos o cuatro chicas, I'm not sure. Pero muchas gracias. Estas son algunas de las cosas que me regalaron, que no son dibujitos. Miren esto, es un ramo de Zubus, me muero de amor. Pero bueno, como siempre les digo, no todo puede venir siempre en las bolsitas o cajitas en las que ustedes me dan, así que las tengo que separar para que puedan entrar todo en la valija. Por eso es que estas cosas quedaron sueltas, pero no se preocupen, todo está conmigo y he visto todo, incluso si es que hay algo que falta en esta mesita ahora donde tengo objetos. Muchas gracias. Casi, casi la dejo sin mostrar. Esta cajita me la regaló Irina Sol, muchas, muchas gracias. Tenía muchos caramelos Zubus, de hecho mucha gente me regala caramelos Zubus, muchas, muchas gracias. La mamá de Irina me dijo que Irina la pintó toda a mano, así que muchas, muchas gracias. Bueno, ven y les digo que hay cosas así muy lindas. Esta por ejemplo no tiene nombre puesto sobre el regalo, pero está muy, muy lindo. Es como para colgar y me acuerdo que la chica me lo había mostrado por Twitter, así que muchas gracias, está muy lindo. También hay cartitas así muy cute. Ah, y un chico me había regalado esta cartuchera estuche de full metal y adentro tenía un Envy y tenía también adentro en caramelo, si no me equivoco. ¡Uy, una bolsita! ¡Uy, ya, ya, ya! Uy, sí, me acuerdo, quería abrir esta bolsita porque hay muchas cosas que, que nada, que van a ir directo para, para mi cosita. Miren qué lindas. Van a ir directo para acá. Ahí están, ahí están. Bueno, tengo esmaltes, lápices. Esto me sirve para llevar en la cartera así y cualquier cosa, si me quieren robar, puedo pinchar un ojo con esto. Pero está cool. Gracias. Stikers. ¡Ay, un dibujito! Dice que es de Sessi, así que muchas gracias, Sessi, por todas las cositas lindas que habían en esta cartita. Me gusta mucho y tu dibujito me encanta, obviamente. Acá tenemos este dibujito cuadrito que es de Abril. Ay, ¿por qué dije Abril? Estos videos en inglés me hacen mal. De Abril. Muchas gracias, Abril. Miren, un dibujito plastificado. ¡Qué cool, guacho! Y atrás tiene una cartita de amor. Y este es un dibujito de Valen o Bonnie. Está muy lindo, muchas gracias. Acá adentro hay un mini cómic y es de Vicky. Muchas gracias. En este sobrecito venía dibujito ahí bien Yuri Hart con chostiplas. Chicos, please, yo la amo chostiplas, pero como mi sobrina, please. Dibujito de Lourdes. Dibujito de Lara. Otro dibujito de Lara. Dibujito y cartita de Maite. Estos dibujitos no tienen nombre puestos individualmente, pero no importa, son muy lindos. Dibujito de Belén. Una cartita de amor. Acá venía una cartita con muchos, muchos dibujitos de Majo. Muchas gracias, Majo. Está todo muy lindo. Oh, se me va la luz. Sorry. Dibujitos de Mari. Dibujito de Brenda. ¡Qué cute! Dibujito de Agustina. Muchas gracias, Agustina. ¡Qué prolijida! Esto debería ser una rabureta, pero tiene ahí una frutilla, entonces es una frutillareta. Arre. Acá tengo estos dibujitos. Acá dice Vene. Supongo que esa es su firma. I'm not sure. Como siempre, nunca estoy segura de nada. Un ojito de Mia. ¿Puede servirme para ponérmelo ahí? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué sexy soy de repente! Una Canachan de Mia. Dibujito de Lucy. Oh, esto no me acordaba. ¡Oh! ¡Los Juzbandos! ¡Qué cute! ¿Esto es como un sticker? Sí, esto es un sticker. ¡Qué cool! ¡Una Chorizo Plus! Esto es un mero chanois. Y una Mary de trencitas. ¡Muy lindas! ¡Me rebusta! Todo esto fue de Cata. ¡Muchas gracias, Cata! ¡Qué lindas dibujadas! Recién cacho el Get Along Shirt. Tipo para que se reconcilien. ¡Ay, me muero! ¡Me muero! Una Mary de Lucía. Una Marycita que no tiene firma. Creo que acá también dice Lucía. Y por el tipo de hojita también puedo decir que este es un hojito de Lucía. ¡Un pla pla! Dos mini Mary's y son de Sol. ¡Muchas gracias! Este dibujo está precioso, pero no veo la firma a simple vista. Y atrás tiene toda la cartita. La he leído también, pero no encuentro la firma. Está muy lindo. ¡Muchas gracias! Una Mary y el único texto que hay dice Ña. ¡Ay, Ana Yuri! ¡Mi Yuri! ¡Muchas gracias! Una Kim Jo. Y esta es una Chosti Plus. Esto es de Agustina. ¡Muchas gracias! Muchas Raburetac. Dibujito de Salomomo. ¡Miren qué cute! Dibujito de Vicky. Dibujito de Lucie y Vicky. Una Mary que vino en folio, pero no tiene firma. Dibujito de Jazz. Otro dibujito. Tiene acá como la firma o el Instagram, pero como es lápiz, medio se borroneó. ¡Ay, no lo puedo leer! ¡I'm sorry! Esta es una Mary de Fio. Está muy linda. Está muy piola. ¡Muchas gracias! Dibujito de Marianne. Dibujito de Martina. ¡Miren qué lindas que somos! ¡Me gusta mucho tu estilo! Dibujito de Maggi. ¡Miren qué lindo! Bueno, creo que ahí dice Orión. ¿Puede ser aquí? Dibujito de Daisy Topía. Este creo que también dice Daisy Topía. Este no tiene firma, ni nombre, ni nada, pero estoy muy tierna. ¡Ay, este dibujazo! Este dibujito precioso es de Lourdes. Se le rompió cuando lo quiso arrancar del cuaderno, pero no te preocupes. Yo te dije que lo voy a pegar y lo voy a pegar. Que hay una Mary con Mero, con Kaito, con la gente de Do You Like, con Chosti Plus, con Pimiento, con Envy. ¡Ah, no sé! ¡Me encanta todo! ¡Me encanta todo! ¡Muchas gracias! ¡Es genial! O sea, está muy bueno el dibujo y encima te gastaste dibujar a todos los personajes. Es como, ¡too much! Y el sol se me va. Ahora estoy demasiado blanca. ¡Nada! ¡Es precioso! ¡Es too much! ¡Es divino! ¡Ah, me encanta! ¡Muchas gracias por tomarte tanto trabajo en hacerlo! Dibujito de Sabri. Una Chosti Plus de Candela. Una Mary celebrando los 300K. Acá dice Paudit. Y acá dice... Cat 3. Cat 3. Cat Sun. Otra Mary sin firmita. Una Mary llorando como una Mary que dibujé en Pint hace mucho, mucho tiempo. Y es de Sao A. O So, en realidad se lee So. Pero, pero, ya tú... Un dibujito de Infamous Wizard. ¡Miren qué sexy! Y acá la firma dice... Rosenshia Sally. Saylee. Raisen. No sé cómo pronunciarlo correctamente, pero es too much cool. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cute! ¡No! ¡Qué cool, guacho! ¡Qué cool! De Josefina y Victoria. Un dibujo hecho con mucho cariño. ¡Muchas gracias! ¡Está re lindo! Dibujito de Kande. ¡Wow! Este dibujito es de Oku Neru. ¡Dios mío! ¡Qué preciosidad, guacho! ¡Qué laburo! ¡Qué talento! ¡Lloro! ¿Se quiere dibujar así? Dibujito de Pili. ¡Ay, qué lindo juzbando! Dibujito de Kami. Muchas gracias por mi juzbando. Casi que leo Hyuna, pero dice Juana. Dibujito de Juana. Dibujito de Marian. Ahí la Mary diciendo... ¡Great! Dibujito de Maggie. Dibujito de Tami. Dibujito de Tami. Dibujito de Fabri. Este dibujo dice Saludame. Lo curioso es que no entiendo muy bien la firma. No sé si dice Luna, Luana, Luciana, Lucy. No estoy segura. Pero muchas gracias por el dibujito. En una bolsita venía este dibujito que está pintado sobre tela. ¡Loco! ¡Qué laburito! ¡Qué laburito! ¡Oh! ¡Oh! Estos están pintados entre lápiz y acrílico, creo yo. ¡Muchas Mary's! ¡Muchas Mary's! Dibujito de Valen. Dibujito de Agus. ¡Oh! Y por último dejé un dibujito que me hizo Cele. Bueno, nada. Sí, dice... Porque Cele me dice papita. Porque yo soy su senpai, su senpapita. Entonces nada, Cele me hizo un dibujito. ¡Miren qué cute! Es mío por siempre. ¡Wow! ¡Qué quilombo de dibujos que tengo ahora! Y hasta acá llegan los dibujos de la Shigoku Style. Dios mío, 25 minutos grabando solamente los dibujos de la Shigoku Style. Chicos, ¿ustedes saben lo que lloro cuando edito esto? ¡Casi me olvido! Esta cajita que dice Mary y tiene muchas lechucitas. Y las lechuzas me hacen empezar en croqueta. Y adentro tiene muchos dibujitos y una cartuchera. ¡Muchas gracias! Mira, pero enfocada a la Mary, pibe. Dale. ¿Cómo se lee esa firma? I'm not sure, pero muchas gracias por la cajita. Después tenemos esta cajita que si no me equivoco dice Juli. Pero ya saben chicos, no podemos confiar en mi lectura. Bueno, esta chica me había regalado también otra cajita que es color Mary. Y a esta cajita tiene adentro muchas capturas y cositas lindas. Así que muchas, muchas, muchas gracias por la caja de captura. ¡Captura! Y por último, esta cajita de Bianca, que tacha la marca para no hacer publicidad. Pero me regaló esto. ¡Y me encanta! Me quiero mudar para poder ponerlo en mi casa y que haga ruidito gay todos los días. Muchas gracias. Y ahora vamos a comenzar con los regalitos que me dieron en la K-Pop Fighting, que fue el 18 de febrero en Rosario. Para comenzar tenemos este dibujito de Lucy, dibujito de Carolito Herrera, si no es que estoy leyendo como el orto. Dibujito de Carmina, dibujito de Abril, dibujito de Guadalupe. Labureta, labureta. Labureta, labureta. Acá hay muchos, muchos, muchos dibujitos de Valentina. Una cartita de Victoria. Otra labureta. Labureta. Esta bolsita tenía cosas. Oh, este es de Pau, se lo tengo que dar a Pau. Dibujo de Juana. Ay, qué lindo. Dibujito de Lourdes. Espero que se pueda apreciar el detalle con el brillo que hay de la ventana. Dios mío, ¿por qué no me colaboras? Luz, natural. Dibujito de Carla. Oh, una Mary. Y viene con una labureta. Creo que la cartita dice que es Angie, así que muchas gracias Angie. Estoy muy linda. Esas trenzas. Una historieta, me acuerdo, me acuerdo. Dibujito con Sammy e Isabela. Que no sé quién de las dos habrá dibujado, pero está muy lindo. Dibujito de Viole. Me acabo de dar cuenta que no estaba grabando el audio con el micrófono. I'm sorry. Dibujito de Melu. Dibujito de Natalia. Ah, hay otro dibujito de Natalia, pero este es un dosito. Dosito al bebecito. Ay, cómo lo extraño, boludo de mi mundo. Dibujo de Ailén. Dibujo y cartita del cual no leo el nombre rápidamente en este momento. Una arabureta. Otra arabureta. Y creo que hasta acá llegamos con dibujitos de Rosario. Oh, y por último tengo una cajita en la cual tuve que poner varias cosas, así que I'm not sure. Sé que en la cajita venía este bagio. Oh, me viene bien. Venía un maruchán. También me viene bien. Esta cajita es de Abril. Muchas gracias, Abril, por estas cosas que sí venían en la cajita. Después tuve que poner otras cosas para el viaje. Que son como este frasquito, unos guantes que hizo a mano una chica. Esta cajita que era de otra chica. Oh, viene un esmalte. Qué cool. Y bueno, ahí. Oh, los post-it de gatitos. Oh, bueno, un pandita. Y bueno, voy a suponer que este es un gatito. Y cartita. Una chica también me regaló un Totoro. Una chica me regaló un lápiz. Una lapicerita que viene para acá. Bueno, de hecho este también. Oh, y acá este dibujito, supongo que sí, era de Abril. Sí, este dibujito es de Abril, la dueña de la cajita. Muchas, muchas gracias, Abril. Está súper lindo. Me acordé. Hay un dibujito que era grande, un cartón gigante. Que de un lado decía Pin Up Curves y del otro lado eran muchos dibujitos. Y era como dividido a la mitad. Una mitad la tenía Pau y otra mitad tenía yo. Bueno, ese dibujo no lo tengo en este momento ahora. Pero cuando lo tenga de nuevo lo voy a sacar fotitos y lo voy a subir a Instagram. Muchas, muchas gracias a la chica. Bueno, no lo traje hasta mi casa porque yo de Rosario fui hasta la casa de Pau. Y al otro día volví a mi casa y volví súper remil cargada. No me daban las manos para llevar todo. Así que ese dibujo quedó en la casa de Pau. Así que I'm sorry por no poder mostrarlo en este video. Pero tenés que saber que ese dibujo va a volver a estar conmigo dentro de poco. Así que thank you. Mi habitación en este momento es un pequeño desastre. Bueno chicos, en serio, muchas, muchas gracias a todos los que me regalan cositas en eventos. No hace falta que me regalen cosas materiales con que me den dibujitos o que me vayan a saludar nomás. A mí me hace muy, muy, muy feliz. Perdón si no puedo agradecer a cada uno con todo el entusiasmo que debería. Pero ustedes deben entender que es un gran quilombo mi casa en este momento. Ah, lloro. Y de hecho me tengo que ir ahora. Así que nada, en serio, les despondo mi corazón. Muchas, muchas gracias a todos los que me regalan cositas en los eventos. Espero viajar a muchos otros lugares dentro de poco para conocer a más gente de otras provincias, de otros países. Y me puedan dar sus cartitas y sus dibujitos. O bueno, simplemente un abrazo que también me llena mucho el corazón. Pero bueno, por ahora este video queda por acá. Recuerden que tienen la casilla postal donde me pueden mandar cartitas. Si es que son de otros países a los que todavía no puedo ir. Así que bueno, me despido. Les agradezco. Y espero que este video no haya tardado mil años. Pero bueno, los quiero un montón. Me despido. Hasta un próximo video que no sé cuándo viene. El sábado. Oh. Bye bye.